Lo has tirado, sí. Claro, parece el lado ahí. ¿Es que está grabando ya? ¿Eh? No, 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 no. Ah, mirá, mirá. Donde están los conguitos. Donde está la cagada. Conguitos, conguitos. Eh, a ver, Manuel, ¿puedo ponerse un poco? No puede, ¿no? Dame el mantel del Ikea. Lo voy a poner aquí. Lo ponga usted el culo allá. Listo, tomá el culo. No sé. Señoras y señores. Buenas tardes. Calurosas tardes. Vengan todos muy buenas tardes. Esto es una producción de Corre Cali y Salta Prados y ha llegado Sociedad Anónima. Y nos encontramos... En una nueva entrega de lo que hemos denominado en llamar Diálogo de Besudos. Número... Esta es la entrega número... 36ª entrega de esta larga serie de fotonovelas. Es nuestro más famado sitio. A ver, el señor Manuel está atento a... No me llames Manuel, tío. Es que era libreto. No, pero como sabes tantas cosas... Más que tú, ya te lo dije muchas veces. Para eso mismo te digo, sos como un manual. Eres un libro abierto. Tú cerrado. O abierto como un libro. Porque tienes una otredad, una amplitud, que da pavor, envidia. Ya investigaste... ¿Qué ganas de darte un beso? Ya investigaste... ¿Qué ganas de darte un beso? La profesión de ese que te cae tan bien a ti. ¿De cuál? De Punset. ¿No? ¿Ya lo investigaste vos? ¿Vos seguro? Yo sí. ¿Qué es? Muchas cosas. A ver, pero siempre habla de lo que hacen los demás. Como todo el mundo. ¿No hablas tú de lo que hacen los demás? No. ¿Cómo que no? Eres original, dice. ¿Tú cuando hablas, por ejemplo, de física o química son teorías tuyas? ¿Tú cuando hablas de lengua son teorías tuyas? Yo escribo libros y le doy clases a las demás personas diciendo que son... No, no, no. Él simplemente te cuenta y te informa. Él no te dice lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Él me cuenta y me informa. No me gusta su manera de contar y de informar. Ese señor, entre las carreras que tiene, tiene la de economista, pero luego tiene más. Ya. ¿La cámara está torcida? Todos lo sabemos. Es para que no acumule agua, nada más. Y que se vea la cruz donde murió Jesús. No está torcida, está entornada. Es que no es lo mismo. ¿Se ve la cruz o no? No se ve la cruz. Yo creo que la tapo bastante a la cruz. Ah, sí, la tapo, la tapo, la tapo. Voy a echar una carrera yo ahora hasta la cruz. Antes de que haga Julio el largometraje, echo una carrera y voy a la cruz. Por describir. ¿Cómo estamos en el sitio? Describite el sitio, viejo. No digas dónde estamos para que la gente si no hoy viene. Sí. Que no venga nadie. A su espalda, delante de nosotros, se encuentra el pico... Que lo diga Jorge. No tengo ni idea. Pico Piersus. No chamaco. No, no, no. Porque aquí hay muchos que van a decir el chamaco. Es mentira. Ese pico chamaca. Que tiene 1.283 metros. Mira, cuerda. Sí, no me acuerdo. Joder, la madre que lo parió el viejo. Está justo ahí detrás. Luego ya en el largometraje. Luego, en el largometraje del largometro Goldion, el viejo lo vamos a mostrar. Sí. Y subimos hasta allá. Hemos bajado, hemos venido cresteando una serie de sierras que hay por aquí. Hemos llegado justo a este punto, que es el pico Carva, que tiene 1.100 y pocos metros. Ajá. No te acordaste ahora. Exactamente. Voy a mirarlo. Voy a mirarlo. Tiene un buzón. Tienes ganas. Dale. Un buzón de alguien que es de Rieño de Langreo, que dejó un escrito el día 15 de junio. Pero no dejó dirección para devolverlo. Con tiempo nublado. Que yo lo sueño. Nos encontramos en Sobrescobio. Tengo ya mis dudas. Bueno, más o menos. Y ustedes se preguntarán sobre escobio. ¿Cómo se puede poner un nombre a un pueblo así, a un concejo sobre escobio? Coño, porque está sobre un escobio. Claro. Ustedes pensarán... Esta ya era de Jorge, que es de las palabras compuestas. Que hay un escobio. Pues efectivamente. En varios de las escobas. En estos casos que hay un escobio... Que hay un escobio. Efectivamente. Un escobal. No. Precisamente. Que es un escobal. Habla, Manuel. No te hagas rogar, pelotudo. ¿Qué es un escobio? Bueno, yo tengo una teoría que es la que quería decir. ¿Qué? Se llama Sobrescobio porque hay que buscar la etimología. Antes de maldar una explicación, mejor no lo digo. Cuando llegues a casa, buscas escobio. ¿Vos viejos qué decir que es un escobio? Pues nada. ¿No es nada? Algo que hay que ser. Sí. Viene de muy antiguo. De la época de la conquista de los romanos. Cuando llegaron aquí a Asturias. Que no entraron ni por pajares ni por puerto ventana. Entraron por aquí justamente. Por aquí detrás. Y las tropas que mandaba el emperador César Augusto. Que unos dicen que están muertos. Pero bueno, en realidad yo lo vi en Gijón. Ahí, a lo de la playa. Sí. Pues resulta. Vale. Pues resulta que cuando llegó a conquistar dijo. Hemos tenido que pasar por encima de escobas. De escobales. Y claro. Sobrescobios. Hemos subido por encima de escobales. Por encima de esta tierra tan salvaje. Tan selvática. Tan escobada. Antes de llegar a la mar. Y a una ciudad como Gijia, por ejemplo. A ver viejo. Yo digo boludeces. Pero a ver. Soy consciente de que son boludeces. Y me encanta decir boludeces. Y esto lo digo. Y ni siquiera me pongo serio para decir boludeces. Bueno, sí. Me pongo serio para decir boludeces. Te pones el colorado. Pero vos estás diciendo. Esto que digo yo es absolutamente averídico. ¿Ves? Está en los escritos y en los anales de Marco Tulio Cicerón. Que escribió. Ah, anales. Que escribió los anales. Que escribió la historia de César Augusto. Historias anales. Y como dice que murió. Pero que repito una vez más. No murió. Es mentira. Yo lo vi otro día. Te cruzaste. Cerca de la playa de San Lorenzo en Gijón. Estaba ahí César Augusto. Sí. Efectivamente. Eso es. De ahí viene la etimología de esta palabra que quedó de sobrescobio. Porque en latín se dice de otra manera. Sobrescobio. El hecho es que atrás hay una cruz. Y Jesucristo murió en la cruz. Con tres clavos. Es curioso. Morí con tres clavos. ¿Con qué tres clavos en esa cruz? Si esa cruz es de hierro. Un macho pitín. El que huele a alcohol después se ofende. Borracho viejo. Cago en la puta. Bueno. Chin pum. ¿Qué me llamaste viejo? ¿Eh? ¿Qué me llamaste viejo? ¿Borracho viejo dijiste? Ya. Borracho viejo. Es una... O sea. Son... Como borracho esos viejos. Sos un hombre muy joven. Jovencísimo. Pero como la borrachera ya de vieja data. Te ponéis menos penes colorais. Venga mentira. Bueno. Si no hay más que hacer y quieren que haga un paneo general. Joder. Con los mosquitos de su puta madre. Guapicha. Juego un cantimplorazo. Bueno. Hay una serie de mosquitos que son casi imperceptibles. Una serie. Una serie de mosquitos. Una serie de mosquitos. Una serie de películas. ¿Qué son? ¿Mosquitos en fila? Una serie de... Sí. Se hacen en serie. La mosquita y el otro. Bombardeando y jodido. Cuando un mosquito... Cuando un mosquito... Cuando un mosquito hace un hijo a una mosquita. La mosquita los pare en serie. Por eso es una serie de mosquitos. Entiendo. Bueno, vale. Perfecto. La explicación puede ser razonable. ¿En serio? Bueno, qué sé yo. Será. ¿En serio? Es una pelotudez como una casa viejo. Es una tontería. Yo me creo todo lo que usted dice. Me pide la letra. Sí, sí. Vale. De acuerdo. Este es horrible. Acordate que en estos montes abunda muchísimo, muchísimo el somorbuco ibérico. Yo te aviso. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Entre otras cosas. De hecho, cuando empezamos la ruta, me atacó un somorbuco ibérico. Hay filmaciones que lo corroboran. Sudaca corría. Corría como una nena. ¡Que me come el somorbuco! ¡Que me come el somorbuco! ¡Que me come el somorbuco! Y venía el somorbuco. ¡Joder! Piedra en mano. Voy a hacerle un paneo y me acerca a usted. ¿A mí? Sí, para que vea. ¿Qué? La florecita que tiene. Píllame, que voy a hacer una galopada hasta la cruz. Dale. Vamos a hacerle... No puede durar 10 minutos, taparonga, que después el Youtube no lo acepta. Un paneo. Ligero. Fijate cuántos minutos hay, viejo. No puedo leerlo, Jorge. ¿Cómo que no? A ver. Si ahí dicen en la pantallita. Bueno, si ahora te lo digo. Un momento, eh. Usted quédese quieto. Acerquemos un poco la imagen. ¿Qué es eso? ¿Que se ve amarillo? Una florcita. ¿Esto es Jorge, por casualidad? Sí. Veámoslo de frente. El maricón de la florcita. No seas boludo, que yo soy más feo que pegarle la madre. ¿Esto es Jorge? Bueno. Y aquí está Manolo, que está dispuesto a hacer un carrerón hasta la cruz. Uy, se va a tirar pedo en colores cuando llegue arriba. Ahí está Manolo. Ahí está Manolo en primera línea. Ahí arriba lo vemos. ¡Muy bien, Manuel! ¡Muy bien, Manuel! ¡Manuel! 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 Ya está, boludo. ¡Muy bien! ¡Muy bien!